Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a sim city 4 versión de lujo parte 46 en el capitulo anterior habíamos creado esta zona para mexico ya que requiere una gran necesidad de residentes y que tengan espacio para vivir así también logramos mediante una misión logramos conseguir la universidad de manera legal sin tener que recurrir a algún truco aquí esta la universidad ya ofreciendo 3914 estudiantes ofreciendo 4100 capacidad de estudiantes o digámosle asientos disponibles para la gente para los jóvenes estudiantes universitarios la ciudad ha ido creciendo también a pesar de que hay muchos edificios negros que no me gustan la ciudad ha ido creciendo todavía y se siguen acomodando más que nada porque han estado generando nuevos rascacielos en otras zonas como por ejemplo aquí vean está lleno de rascacielos aquí también entonces va a continuar ahora como dijimos en el capitulo anterior es darle prioridad a estos más de seis mil servicios comerciales de clase alta entonces vamos a crear una zona específicamente de puro comercio la vamos a crear aquí en la parte más céntrica que hemos dicho que vamos a hacer como un tablero de ajedrez me pase por un cuadro y ahí está bien entonces hace las interconexiones y esperemos que esta zona también nos quede más o menos como esta parte aquí había pero oficinas comerciales creo que son la mayoría tres oficina comercial oficina comercial oficina comercial entonces no sé cómo son los servicios comerciales pero esperemos que igual sean torres así enormes que le den empleo a millones de empleos por cada torre yo uno de los errores que después me arrepentí en mi juego personal aquel que alguna vez les mostré es que hice ciudades también vecinas pero las hice sin ponerle impuesto más que nada las de comercio entonces en un principio si este en méxico en mi ciudad principal que se llama megaton en honor a fallout 3 en mi ciudad principal había muchos rascacielos de comerciales pues pero cuando empecé a hacer otras zonas se empezaban por ahí tienditas menores pero después cuando hubo una gran necesidad de de más rascacielos o de más empresas de estilo rascacielos se empezó a llenar en las ciudades vecinas y de repente la necesidad en méxico disminuyó y muchos de los edificios se empezaron a poner oscuros porque a lo mejor donde estaban colocados en la ciudad principal les quedaba más lejano a la gente que transportarse a una zona vecina cosas de distancias y demás pero así es entonces se me empezaron a poner muchos edificios en negro y difícilmente lograba competir con los edificios de las ciudades vecinas lo logré después resolver pero porque tuve que meter muchísimo más espacio para más gente y empezar otra vez a que esa nueva gente ocupara los empleos que se habían perdido entonces por eso ahora estoy teniendo más cuidado de que realmente afuera solamente queden las cosas pequeñas las cosas que no se ven tan impresionantes como son los tienditas minoristas y lo que es la contaminación entonces vamos a hacer aquí el zoneamiento de la zona exclusivamente comercial que ahora que lo pienso no se porque le puse zona céntrica si esta no tiene así si tiene que puedo poner aquí? vamos a ver si puedo poner algo aprovechando que ya está el cuadro ahí puedo poner eso? quizás esto también lo voy a poner bueno entonces si vamos a ponerle zona céntrica solucionado el otro es un centro turístico y el otro es un laboratorio de investigación laboratorio de investigación que creo que también aumenta lo que son los empleos de la clase alta creo que también es lo que afecta y si ya sé que la gente quiere venirse para acá pero déjenme terminar de zonear aquí con esta zona determinada pues bueno igual va a ofrecer grandes empleos para la gente lo que quizás aumente la población también como ven siempre hay que estar pensando en que es lo que va a mejorar la población en sus necesidades alguien me ha estado comentando no recuerdo su nombre perdón pero me dice que ha estado siguiendo paso a paso lo que yo he estado haciendo y que aún así su ciudad está en números rojos y que no genera empleos entonces quisiera que me describiera qué es lo que ha estado haciendo pues cuál es el problema en sí si es que a lo mejor está pasando lo que me empieza a ocurrir a mí que estoy ofreciendo empleos de más y que la gente que está saliendo o que está naciendo saliendo ni que fueran cosas realmente no tiene la capacidad para cubrir esos empleos porque si me dice que su ciudad está en números rojos pero realmente con esas informaciones yo no veo cuál es el problema porque pueden ser miles de cosas entonces hay que ver bien cuál es el problema de raíz que tú puedes tener un millón de población de clase de clase baja y nunca vas a tener alta tecnología porque la población esa no es capaz de trabajar en esos lugares ok está ya zoneado conectar a la luz ok el agua ya está podemos utilizar esta zona para poner contaminada está aquí abajo que tan lejos de aquí está esta que tan lejos está no entonces no porque cada una de estas plantas tiene su rango entonces no tiene caso poner de hecho creo que estas dos están muy cerca estas dos también creo que esta abarca todo esto esta de aquí esta parte entonces la siguiente que pondría sería en una zona por aquí cuando empezamos a crecer hacia abajo voy a poner una aquí ah entonces como les decía ocupo saber cuál es el problema real pues porque pueden ser muchos tipos pues ahorita no se me ocurriría uno en especial es lo complejo del juego este pueden ser muchas cosas diversas que no no tendría una solución para el momento vamos a poner los jardines típicos el verde y vamos a poner el otro también la jardín floral y los regalos que nos han dado regalos que cuestan este no cuesta vamos a poner este aquí arriba y el centro de investigación médica que se tiene un coste aquí este no es como el hospital del laboratorio científico que puede tener gente en su interior no de hecho esto no hace nada simplemente aparece este dato dicen dígitos de pi calculados y aparece 91 no sé si son miles de millones ¿cuántos ceros son? son 3 6 910 millones de sí 910 millones de pis calculados no sé a qué se refiere pero bueno ahí está eso ya y el otro es un centro turístico escuchamos que se bajan los niños ahí a comprar no sé entonces tenemos esas dos cosas vean aquí la gente está celebrando por los edificios bueno por este no pero por este sí dice distancia de gargajos de llama 182 metros imagino y la llama escupió fuerte bien y aquí de repente vamos a ver que alrededor así como una aura fantasma va a empezar a haber una como un gusano que va a estar moviéndose algún tipo de experimento raro lo están llevando a cabo aquí adentro pero eso ya son cosas del edificio ay ¿qué falta? o el metro sí, sí, sí sí el metro ok la población se disminuyó otra vez debe haber más reajustes esperemos esperemos que la gente vuelva me gusta mucho ver el crecimiento de las tienditas ok, entonces al parecer por el momento estas no van a ser este edificios de rascacielos ya que son servicios comerciales de clase alta como spas como no sé qué otros había boticas entonces son como para la gente rica pues y son edificios pequeños ahora vamos a conectarlo a la red y que hay interconectado todo para acá también que esta de aquí está bien este bien traficada eso ya fue la palabra pero sí tiene mucho tráfico pues porque es una zona que ofrece una gran cantidad de empleos ahí estamos ahí mira espérate bien que se llena ahí el lugar oh, faltó ya sé que me faltó lo que estoy pensando faltó esto y creo que no va a caer la policía vamos a poner aquí la policía ahí está ya ahora sí como tenía el zoom así solamente aquí pensé que estaba en una de las de las otras ciudades pero no estamos aquí en México y aquí hay población hay población que puede ser ladrona ok mucha necesidad de todo esto y no se está llenando aquí el espacio vamos a seguir extendiendo la avenida al menos una zona más poner ahí ahí está la electricidad veo que aquí tuvo un bajón aquí tuvo otro y ha ido aumentando en la otra planta que ya está muriéndose el agua ha tenido un bajón entonces vamos a revisar el agua que creo que ahorita hasta el momento solamente son tres plantas grandes creo nada más sí y son relativamente nuevas está 97 estas dos las construyen al mismo tiempo y esta es más nueva el agua está bien por el momento si se requiere más agua pues bueno volvemos otra vez a poner primero las chicas y después ponemos la la grande sería un gran impacto la economía poner de repente hacia una una grande pero no es necesario ok vean nuestra ciudad poco a poco ha ido ganando su tamaño muchos edificios así hace falta otra tecnología yo creo aquí arriba la voy a poner pero antes quiero quiero eh poder captar la mayor población posible es lo que estoy buscando ahorita tenemos una buena ganancia casi casi nueve mil estamos ganando ya los impuestos volvieron otra vez al nueve por ciento a excepción de los que no quiero que aparezcan aquí entonces este edificio va aquí impresionante oh este también se cayó ay volvió volvió juraría que lo vi así ennegrecido le caben diez mil gentes a este edificio así es más chico que este pensaría que es para clase baja porque es muy pequeño ¿cuántos departamentos pueden ser? vean le caben once mil cuatrocientos noventa y ocho increíble edificio enorme bien tú bien tú bien tú una ciudad en crecimiento necesita más madera ¿está estamos bien? no cállate vamos a ver dónde está la vamos a darle diez mil quinientos ah ahora ok alcanzamos los cien mil megawatts otra vez ok esta zona ya está mayormente habitada bueno fundada boutique boutique eurolux chess alert no sé que sea eso espectáculos downend y será suficiente ocho mil de de ganancias para empezar a poner el siguiente transporte igual la versión del trayecto ha ido a la baja que bueno que bárbaro nunca habíamos tenido tan poco vean habíamos alcanzado ochenta y cinco quizás estamos teniendo sesenta y cinco seamos optimistas entonces quiero si lo puedo bajar más todavía excelente pero vamos a revisar unas calles que tengan congestión como por ejemplo esta aquí está tupido pero es por por el metro es metro ¿verdad? o no ah no es carretera seiscientos mil habitantes seiscientos mil habitantes ya increíble seiscientos mil ya esta zona a ver ¿quedan calles aquí? quedan bastantes calles es que hay calles que no están tan hay unas que no alcanzo a ver porque están tapadas por los edificios pero por ejemplo estas dos ¿cómo están? ok tú sí ahora esas tres tú nada más bien me confunde con lo que es la línea del metro también como está por ahí aquí por ejemplo veo que esas dos que están aquí la voy a convertir eso es a ver aquí ok claramente claramente tú ocupas no no aquí está otra aquí vean ¿será por eso que se puso todo negro aquí? porque era mucho el era mucho el tráfico quizás ok aquí volvió a disminuir la población pero aún sigue siendo mucha necesidad de las tres bueno de la clase alta para mí esto es mucho porque realmente siempre está a la baja estas dos también vean un avioncito si ¿a dónde vas? oye a todo esto el aeropuerto ¿cómo va? el aeropuerto se puede llenar ya está a punto de llenarse de hecho no me gusta poner más de dos más de un aeropuerto por ciudad porque o sea ya el simple aeropuerto está generando 38 puntos de contaminación aérea entonces vean aquí que esto lo podría tener la mitad quizás la mitad de la contaminación lo está generando el aeropuerto entonces con uno está bien si se llena pues ni modo ya quedó así pero realmente poner otro sería más contaminación pues que no no me gusta tener las ciudades habitables volvimos a recuperar los 600.000 y yo creo esperemos que no me equivoque al menos voy a poner una línea que yo acostumbro a hacerlo en estas dos direcciones siempre la línea que va a ser horizontal del tren elevado la voy a poner en la parte inferior de la zona que esté más próxima o sea la zona más la más superior siempre lo pongo yo en la parte inferior y la 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 vía vertical la pongo en lo que es la parte pegada al lado derecho de la zona de arriba entonces quedaría aquí y aquí eso serían las las vías del tren elevado y uso siempre este cuadro de aquí el segundo y el cuarto siempre eso siempre es algo que no sé se me ocurrió hacerlo así y entonces vamos a empezar a hacer al menos una línea va a ser la línea vertical y ver si funciona ahora en este nuevo diseño que es diferente al de mi ciudad tengo otro posible aquí que quizás pueda poner otra tal vez o quizás no sé si voy a poner el tren no sé si cabe aquí el tren pasajero preocuparía igual lo podría poner aquí destruir esta calle poner el tren bueno quizás pueda poner un tren después pero vamos primero con el ferrocarril elevado vamos a empezar a poner aquí las estaciones entonces como les había dicho es la parte inferior la segunda zona pegado va aquí y el otro va aquí vamos a seguir haciendo el mismo efecto en todas las las manzanas de la de la parte de arriba se fijan respeto el cuadro de la calle porque pues ahí va a atravesar otra posible avenida entonces ahí está listo ya colocadas las zonas las estaciones y así no funcionan porque deben estar interconectadas por este cercanías elevado se le llama entonces empezamos a interconectar esto es algo también elevado no va a ras de piso pueden pasar las calles por abajo de no 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 y por último interconectamos las dos esta esta con esta así no ok entonces vemos que esta esta vía elevada puede cruzar carreteras puede cruzar avenidas vean que aquí los puentes se pararon justo para poder darle espacio aquí que de hecho están siguiendo el mismo patrón de lo que son la autopista vean entonces ya tenemos otro otro gran este método de transporte público que es el tren elevado tiene la misma capacidad de transporte que el metro entonces la gente puede utilizar diferentes opciones este también se puede mandar a otras ciudades si esta vía la conectamos para acá entonces ya va a haber una conexión hacia hacia conman 1 es para acá verdad si si entonces no sé si funcione con una zona de línea porque bueno se ve así como que solamente interconectamos la parte de arriba y este pero vamos a darle un tiempo 602 mil habitantes vamos a esperar un tiempo siguen creciendo ya va un mes vamos a esperar tres meses dos meses tres meses ok entonces vamos a ver te están usando dos personas nada más dos personas es poco muy poco no ha sido tan utilizado parece que va a ser un fracaso al menos por el momento esta la van a usar después pero por el momento no se han enterado del 17 pero como les digo igual solamente conecta conecta una zona solo entonces 17 pero por ejemplo los que vienen aquí que hacen pero este es el metro que raro que a veces me muestra de otro lugar que ni son este es el metro o va por aquí no por aquí no va pasando nada que raro bueno sería cuestión de interconectar como ya les había dicho yo para hacer los cruces se tiene que que girar hacia acá no se puede hacer en 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 90 grados entonces seguimos el mismo patrón para interconectar lo que es las dos zonas vamos a hacer igual pegado aquí al lado derecho en el segundo y en el cuarto y recordemos que para podernos brincar el estope el estope el tope de lo que es la autopista vamos a ocupar hacer ahí una maniobra entonces en segundo más abajo y en el cuarto vamos a empezar a poner aquí eso bien ahora vamos a la cercanías elevado y empezar a tirar la línea hacia arriba aquí es donde llegamos al primer estorbo que es esta de aquí entonces para aquí habíamos dicho que vamos a utilizar el interconector de este lo ponemos aquí lo que hacen para que se les quede en esta posición porque a veces sale al revés siempre casi siempre es poner la línea del metro si no es hasta acá al menos calcularle el espacio que son dos de largo o tres no tres entonces ponen la línea y ponen esto si lo ponen hasta arriba la línea pasa igual simplemente se sustituyen vean lo voy a poner yo hasta arriba ahí está topando entonces ponemos el interconector y vean entonces este va bajo tierra y ahora hay que salir por aquel lado aquí va al revés entonces simplemente volvemos a poner la línea vamos a ponerla aquí quedan los tres espacios o dos al menos ponemos el interconector lo ponemos así y este se interconecta por metro en la parte subterránea que es esto entonces se interconectan de aquí aquí ahí está sale entonces ya viene el trenecito por aquí arriba se mete bajo tierra agarra una línea de metro pasa la autopista sale por aquí y sigue para arriba a ver ahora vamos a a seguir nuestro recorrido nuevamente el mismo truco ahí arriba interconexión ahí cercanías ahí interconector ahí metro aquí eso es está interconectado a las dos bien entonces y eso quizás aumente lo que es la la lo que es quizás aumente lo que es la el tráfico de esta parte porque al estar interconectado por metro también el metro que va bajo tierra ya de por sí puede salir por aquí arriba también quizás eso ayude entonces voy a continuar simplemente a poner esto ahí bien el problema que veo es que no sigue sin haber interconexión entre esta línea y esta yo quisiera que no sé si se pueda creo que no se puede que habrá que hacer una maniobra aquí para que se interconecten como le hacemos aquí como le hacemos aquí para que se conecten ustedes es un problema porque que este bueno este va para abajo pero no puedo poner la línea aquí porque se toparía como le voy a hacer para conectar esto con este porque me gusta que den vuelta siempre para una zona y hacia la otra como le voy a hacer como le voy a hacer como le hago si saco una no pero Si saco una aquí Cuando la estaba sacando por aquí pareciera que Vean, puedo traer la línea hasta aquí Pero ya de ahí ya no puedo hacer nada No la puedo sacar más Es un pequeño inconveniente Como voy a conectar aquí las dos zonas Formetro abajo como está Miren la línea aquí Podría ser Poner un interconector aquí subterráneo Aquí en esta parte Se conecte con este y así No sé si agastaría muy canijo así la curva así Pero quizás esa sería la solución Interconectarlo vía metro Quizás, quizás, quizás Ahora quisiera ver si ya ahí tiene tráfico Que no creo Transporte colectivo Ok Vamos a ver Ninguna de las líneas de tren elevado tiene tráfico al momento Ni la vertical No tienen tráfico todavía Aquí tampoco ha habido tráfico en esta parte de aquí Bien Menos casas Al menos aquí hay menos casas en negro Hay más Aquí te da falta mucho por hacer Aquí ya se llenó la zona Quedó Queda mucho espacio todavía Y si lo zoneo de alta densidad Quizás aumente Marcas de los hospitales ¿Cuánto quieres tú? No te voy a dar nada Porque no ocupas nada Esto no Ok Y Hasta aquí vamos a llegar por hoy Más adelante seguiremos con esta implementación De transporte De trenes elevados Viendo la manera de que hay interconexión entre la parte vertical Y la parte horizontal Sin afectar la autopista que ya está puesta ahí Para bien o para mal Algo está llevando de tráfico en la autopista Entonces No podemos quitarle a la población ya esa vía de acceso Entonces más adelante quizás Estén interconectando vía subterráneo Ahí puedo hacer la interconexión Para que la gente que viene de esta zona quizás pueda dar vueltas O para allá Pero eso será más adelante Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima